Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con la trigonometría hoy nos vamos a centrar en los problemas trigonométricos que pueden salir en el examen vamos a ver tres casos diferentes y antes de comenzar es muy importante que hagamos lo siguiente lo primero es que realicemos un dibujo con todos los datos y va a ser fundamental a la hora de resolver bien el problema y luego aplicar las razones trigonométricas adecuadas bueno, comencemos sin más dilación el primer problema nos dice que tenemos que calcular la altura de una torre para ello se hicieron dos observaciones desde puntos A y B con ángulos de 30 y 45 grados donde la distancia entre el punto A y B es 30 metros una cosa que debemos ya llevar clara, os he hecho aquí el boceto es que cuanto la altura de la torre no va a cambiar nos alejemos o nos acerquemos lo único que cambia es el ángulo de visión cuanto más lejos estamos el ángulo es más pequeño y cuanto más cerca el ángulo es más grande pues como veis dibujamos, aquí tenemos la altura de la torre y como nos ha dicho la distancia entre A y B es 30 metros por lo tanto la distancia de B hasta donde está la torre será X y como veis aquí nos salen dos triángulos el primero que va a ser el que tenga el ángulo de 30 nosotros ponemos nuestra altura y luego otro también pero va a ser con el ángulo de 45 y seguimos poniendo nuestra altura esos son los dos triángulos que nos van a salir como veis coincide la altura que va a ser fundamental para poder resolver el ejercicio ahora lo que hacemos es trazar las líneas y ya sabéis aquí sería el ángulo de 30 y aquí sería el de 45 ¿de acuerdo? vamos a ver ahora lo que miden los serían catetos contiguos ¿vale? que es la línea horizontal de aquí pues como veis en el de 45 nos daría X pero en el de 30 sería 30 más X ¿vale? mucho cuidado con eso el lado es la unión de estos dos ¿vale? como veis tenemos ángulo, cateto contiguo, cateto opuesto ángulo, cateto contiguo, cateto opuesto y ahora pensamos ¿qué razón trigonométrica trabaja con el cateto contiguo y el cateto opuesto? pues sería la tangente por lo tanto yo voy aquí a escribir tangente de 30 para el primer triángulo sería el cateto opuesto partido de su cateto contiguo y en el siguiente exactamente lo mismo sería tangente de 45 sería igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo ¿veis? muy sencillo pues esto es un sistema ¿de acuerdo? tenemos y nos coincide lo que coincide es la H por lo tanto para mí va a ser mejor despejar de aquí la H es decir aquí se nos quedaría H es igual a tangente de 45 por X ¿vale? y luego volveremos aquí lo que vamos a hacer es sustituirla en la primera razón trigonométrica que hemos hecho es decir se nos quedaría tangente de 30 es igual a ya no pongo H pongo tangente de 45 por X partido de 30 más X ¿vale? ahora si recordamos bien la tangente de 30 ya sabéis que es raíz de 3 partido de 3 y esto es 1 vamos a ponerle un 1 y vamos lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo en cruz ¿vale? por lo tanto como hemos dicho la tangente de 30 es raíz de 3 partido de 3 y todo ello partido de 1 y esto es igual la tangente de 45 es 1 pues se nos quedaría 1X y esto se nos quedaría 30 más X ¿vale? si hacemos las operaciones multiplicamos en cruz y sería raíz de 3 partido de 3 por 30 más X es igual a X ¿vale? porque hemos dicho que la tangente era igual a 45 por lo tanto a la hora de multiplicar si multiplicamos esto se nos quedaría 30 entre 3 es 10 se nos quedaría 10 raíz de 3 más raíz de 3X partido de 3 y eso es igual a X ¿vale? pues lo que tenemos que hacer es 10 raíz de 3 sería igual a X menos raíz de 3 partido de 3X ¿vale? echamos mano de la calculadora 10 por raíz de 3 nos da 17 con 32 ya para hacerlo bien y ahora raíz de 3 dividido entre 3 es 0,57 y si se lo restamos a 1 nos daría 0,42 X por lo tanto la X será 17,32 partido de 0,42 ¿de acuerdo? lo tenemos ahí y esto nos va a dar que 17,32 dividido entre lo que nos daba nos da 40,98 ¿vale? pero esto no es lo que nosotros necesitamos realmente ¿vale? 40,98 va a ser la distancia que hay en la posición del punto B a la base de la torre ¿qué hacemos ahora? nos venimos para acá para sacar la altura y sería tangente de 45 que es 1 por lo que nos ha dado sería 1 por 40,98 por lo tanto la altura de la torre va a ser 40,98 metros ¿de acuerdo? así de sencillo ya sabéis hacemos el dibujo ponemos correctamente los datos ya sabéis que salen dos triángulos y que la razón trigonométrica que va a funcionar es la tangente porque tenemos cateto contiguo y cateto opuesto ¿qué ocurre? tenemos un sistema y como vemos que se repite la H ¿qué es lo que hacemos? despejamos de aquí la H y luego pues lo ponemos aquí en la siguiente y ya multiplicamos en cruz y como veis si sabemos los valores pues nos sale perfectamente ¿de acuerdo? pues ahí así lo tenéis y esa sería la solución más o menos que daría para este problema ¿de acuerdo? vamos a hacerlo por varias partes porque si no se va a hacer el problema muy largo ¿vale? y ahora en el siguiente vídeo resolveremos el siguiente caso ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?